¡Suscríbete al canal! Bueno, de hecho os he seleccionado 3 de sus últimos mejores ataques para que disfrutemos de este auténtico crack No olvidéis como siempre dejar un buen like en el vídeo chicos Y que bueno, ya que estéis por ahí abajo me quedé, si queréis me podéis seguir en Instagram Barra Bagazo Loco, que es muy sencillito Dicho todo esto, vamos a ver estas 3 recopilaciones, o esta recopilación mejor dicho de estos 3 ataques Y bueno, pues me gustaría saber en los comentarios como de costumbre cuál de los 3 ataques os ha gustado más Cuál os parece más impresionante, aunque yo imagino que el de las sanadoras que vamos a ver ahora Ese Queen Wall con 2 sanadoras seguramente se lleve el premio para muchos Pero bueno, para gustos colores, así que comenzamos con este precioso Cold Blooded Lalo Un ejército que bueno, igual nos sorprende tanto, pero que no está exento de una enorme dificultad Es decir, es un ejército que surge en Ayuntamiento 9 Recordemos, un golem a sangre fría, la denominación inglesa de esta, bueno, la traducción mejor dicho De este a sangre fría, de este Cold Blooded Donde bueno, pues llevamos ese golem simplemente para utilizarlo y tanquear a nuestros héroes que van desprovistos de sanadoras Sin nada más de tanqueo, de ahí el enorme riesgo Pero en este caso, Klaus lo hace tan bien Ha utilizado tan perfectamente esos rayos para eliminar el infierno de la izquierda Permitiendo ahora, fijaos como ese Rey Bárbaro vaya directamente hacia el infierno En múltiplo objetivo de la zona inferior, su reina arquera con la habilidad para quitarse incluso el águila Aunque bueno, ahí durante unos segunditos había pánico porque se había enamorado a la reina arquera de ese castillo del clan Pero nada, finalmente se quita el águila de arteria Fijaos el control del DPS, que yo creo que es una de las cosas que más caracterizan a este genio Y es que, o sea, no solo planifica los ataques en función de, bueno, pues ya de por sí estrategias absolutamente inverosímiles Y al alcance de muy pocos Sino que tiene un cálculo, perdón, tan específico, tan minucioso del daño Que de ahí que puede hacer incursiones como estas O sea, no sé si os habéis fijado, pero se acaba de sacar solo con los héroes el golem, ¿no? Y esa máquina de asedio, o sea, pero prácticamente con una incursión de héroes El 50% de la aldea enemiga se ha barrido por completo a la mitad de la base Y ya que lo que le resta, bueno, pues parece sencillo Obviamente hay que tener cálculos, ¿no? Como esas congelaciones, por ejemplo, a las infiernes, perdón, a las torres de invisibilidad Todos esos torneos, no sé si es un aliciente o qué Pero bueno, para que tengáis en cuenta que es un torneo que se está jugando Muy tarde, a horas muy tarde, ¿no? De la noche, sobre todo en Japón O sea, a las 2, 3 de la madrugada por allá Que bueno, pues simplemente, pues se hace falta dar un poquito más de mérito Que no es lo mismo atacar a las 10 del mediodía O bueno, a las 10 o por la tarde más bien Cuando estás ya más que despierto Que tener que hacerlo de madrugada que estás más que dormido Pero bueno, Klaus nos tiene más que acostumbrados Da igual a la hora, horas indemnestivas a hacer plenos de esta categoría Cierto es que este ha sido bastante bonito Pero el siguiente ya esto es una obra de arte Ayuntamiento 15 a nivel máximo Y sí, recordad que Klaus cuando salió el TH15 También nos delitó con algo parecido Pero vamos a salvar las distancias Porque cuando salió el TH15 Todo el mundo tenía las defensas de Ayuntamiento 14 Y era realmente sencillo Pero a día de hoy que están todas las aldeas al máximo Fijaos Zapquake para eliminar la ballesta de la zona de abajo Aquí creo que por el timing O sea, está un milisegundo tarde Y se le queda literalmente un hilito de vida O sea, le da tiempo a ese constructor a reponer la salud del monolito Y por eso, bueno, pues se le ha quedado en pie esa defensa Pero lo importante y el control de daño Del que os hablaba hace un momento Se ve a la perfección en este tipo de cosas Fijaos cómo consigue ahorrar Cómo dice Yo voy a hacer una caminata de la reina Que quiero que llegue hasta el infierno No necesito mucho más Tan solo dos sanadoras Calculando perfectamente el daño que puede soportar esa reina Y fijaos también cómo va tanqueando con esos gigantes Ahí la congelación perfecta Asumiendo que si moría ese O mejor dicho, si la luchadora se ponía a disparar a su reina Posiblemente es que es un queen wall con dos sanadoras O sea, yo no soy capaz de hacer una caminata a veces con cinco sanadoras Imagínate tener que hacerla con solo dos Pero bueno, el genio japonés Pues por algo es el mejor del mundo El rey bárbaro se quitaba la zona derecha Con el águila de arteria Y además una base anti tres estrellas Que no suelen estar muy de moda en el meta de TH15 Pero claro, en un torneo les pones esto a los japoneses Y bueno, pues se les hace la boca agua Como se suele decir, ¿no? O sea, esto era un caramelito casi para el genio mundial La luchadora también acompañando a ese rey bárbaro en la zona derecha Fijaos como la mantiene todavía con vida Va a ser la encargada, de hecho, de quitarse la catapulta Y ahora el resto del vuelo Bueno, mejor dicho, el resto del ejército Para que la luna, para que el vuelo complete la jugada Con esa lanzallamas en la zona de abajo Pero ya os digo, espectacular esa caminata de la reina Con solo dos sanadoras Sabiendo en todo momento que no necesitaba más sanadoras O sea, economía de medios prácticamente, ¿no? De hecho, ahora consigue que las sanadoras Se pongan con esa luchadora Ayudando un poquito a reponerle la salud Pero como os decía, bueno, pues sabiendo en todo momento Cuánto daño puede soportar su reina arquera Y en función de eso, pues llevar más o menos sanadoras O sea, sí, en teoría parece muy fácil Pero hay que tener bastante valor para hacerlo Y sobre todo porque te salen unos teslas De hecho, le salieron tres en esta caminata Pero bueno, la gestión ha sido tan impulota Que al final, pues no, no lo ha notado No le ha hecho falta ni llevar ni una sola sanadora más Y al final el ataque es sobradísimo Con no sé cuántos globos Como para hacer otro ataque El castillo del clan que ni siquiera le ha hecho falta O sea, y la última aceleración que la suelta Y bueno, pues por darse un poquito más de prisa Pero incluso se tira ese swag de aceleraciones Que de verdad, a veces parece que esta gente Que el clan japonés de Navi Y los campeones del mundo Juanen a otro juego, ¿no? Porque si estos de verdad son mortales como nosotros ¿Qué nos queda? Pero bueno, vamos con el último de los ataques En esta ocasión nos va a deleitar con otro coldblood Pero con una serie de detalles técnicos maravillosos Como por ejemplo, ese hechizo de murciélagos Que vais a ver que bien lo utiliza En esta ocasión, nuevamente Zapkoi, seis rayos y dos terremotos Esta variante con dos terremotos Que le estamos viendo utilizar con cada vez más frecuencia Al crack japonés Que bueno, pues aquí le sirve para quitarse el infierno Aunque una vez más, ¿no? Yo creo que por eso decía lo de la hora A la que están atacando Por estas pequeñas imprecisiones Que pues no nos tienen acostumbrados Esa ballesta que se le queda en pie Un milisegundo tardó en tirar Pues con más rapidez, ¿no? Los dos hechizos Y fijaos ese gigante que ha tirado Ese súper gigante más bien de tanqueo No necesitaba ni una sola sanadora O sea, ha sido capaz de calcular el tiempo Que iba a necesitar su centinela Con el lagarto venenoso Para eliminar una torre de arqueras Y los edificios que había alrededor Sin sufrir ni un solo disparo O sea, solo con un gigante Súper gigante más bien Ha sido capaz de eliminar la zona izquierda Preparando el funnel Preparando la limpieza Para que ahora el resto del ejército O más bien la incursión terrestre Una vez más con los héroes Con ese lanzatrongos También incorporado a la batalla Sean capaces de eliminar El águila de artillería E incluso, perdón Llegar hacia la parte del centro Donde están las dos catapultas La luchadora al mismo tiempo Se va quitando esa torre infierno O sea, en definitiva Todas las tropas O mejor dicho Todos los héroes orquestados Al unísono Para ir eliminando defensas Tal y como él había planeado En su mente La reina arquera Llegando hacia el centro Y es que ya otra vez más Prácticamente el 50% de la base O sea, la mitad del diseño rival Eliminado Solo con los héroes Esa reina Y lo teníamos quitándose la catapulta Pero por si fuera poco Para rizar el rizo Mirad que bestialidad Llegando hasta el ayuntamiento Y si una caminata de la reina Con dos sanadoras Es casi imposible Pero lo que está haciendo En este ataque Klaus O sea, es de otro planeta Fijaos Más del 50% La reina incluso Sin sanadoras Tan solo con los 3 golems de hielo Con el timing perfecto Para que saliera el castillo del clan En el momento justo Se ha quitado el ayuntamiento O sea, una auténtica bestialidad ¿Qué le quedan? Pues nada Un la luna hacia la zona de arriba El monta de anón Que también es otro detalle Bastante chulo Y fijaos Esos detalles de calidad Con ese hechizo de murciélagos Para tanquear el antierio Porque claro No le daban las tropas No podía llevar 30 espacios más Para un sabueso de lava Así que Se ahorra ese sabueso Lleva un hechizo de murciélagos Se tanquea el antierio Y da tiempo a los globos A que lleguen a su destino Tomad nota De esos pequeños detalles Como a veces Que no tenemos opción De llevar un sabueso Y nos viene bien Un hechizo de murciélagos Siempre se aprende algo Mirando a los mejores del mundo Y en este Klaus Pues creo que es un ejemplo Seguir Así que nada chicos No me entretengo más Y nos vemos mañana como siempre En el siguiente vídeo Como Tomás Class of Class Gracias por ver el video Gracias por ver el video